Los Bravos de Atlanta están en un juego nada más de avanzar a la Serie Mundial por primera vez desde mediados de los 90 Desafortunadamente le dieron al mexicano, le dieron a Don Julio, Julio Ríos no tuvo su mejor salida, lo castigaron Pero bueno, los grandes también fallan Por otro lado, los Astros de Houston ponen a temblar a los Red Sox ¿Qué tal caballetes? Soy Bambino Sedano y les mando un tremendo saludo esperando que estén de lo mejor El gran mexicano Don Julio Ríos se subió a la loma de Dodger Stadium contra los Bravos de Atlanta Buscando empatar la Serie Campeonato de la Liga Nacional Sin embargo, no recibió apoyo a la ofensiva y además fue castigado por la ofensiva de los Bravos Mala salida del mexicano Bueno, desde temprano lo empezaron a castigar Y es que en el segundo capítulo, el mexicano Julio Ríos recibió un par de cuadrangulares por parte de los Bravos de Atlanta Eddie Rosario y también Adam Duvall Afortunadamente para su causa fue con las bases vacías Mientras tanto, en el cuarto fue en el capítulo número 3 Donde le siguieron haciendo carreras a Julio Apareció un home run de parte de Freddie Freeman Y bueno, en total, señoras y señores Julio Ríos tiró 5 capítulos, recibió 5 carreras Y fue él quien se llevó la derrota en la victoria de los Bravos de Atlanta 9 carreras a 2 sobre los Dodgers de Los Ángeles Don Julio no perdía desde junio Por allá, más de 20 salidas sin perder de manera consecutiva de parte de Julio Ríos Y bueno, esta vez, reitero, no tuvo apoyo Le fue mal, fue un mal día para Julio, que se puede decir Y bueno, los grandes también fallan Los Bravos ganaron 9 carreras a 2 La figura, el hombre que dijo quítense todo de manera Bárbara fue el borico, el puertorriqueño Di Rosario Quien estuvo un doblete de conectar el ciclo Pero el tipo se despachó con un par de home runes Y 4 carreras remolcadas Con esto, los Bravos están 3 a 1 en la serie de campeonato Le pasó de todo a los Dodgers Una imagen muy dramática de la lesión de Justin Turner Que se ve como lo carga Y como se apoya en el gran Albert Pujols Para poder caminar Tremenda imagen que muestra la solidaridad de parte del dominicano Y bueno, también de la crisis que viven los Dodgers de Los Ángeles Que le salió absolutamente nada, nada, nada Era el juego número 4 de la serie de campeonato de la Liga Nacional Esto dijo, mis amigos, Don Julio Después de esta mala salida Bueno, obviamente, pues era Tenemos un plano antes del juego Y pues tratamos de seguirlo lo más que pudimos Simplemente que, como lo repito O sea, pusieron un buen swing a ellos Nunca pensé el contacto de Rosario Nunca pensé que se fuera de home run Obviamente, fue un picheo Siento que no Con no mala localización Pero pues obviamente Le dio y salió la bola Simplemente hay que tomarlo de esa forma No, no, yo me sentía bien Me sentía 100% Dar el 100% de mí Como siempre lo he hecho en cada salida Y como lo repito O sea, hay que darle crédito a ellos Y eso fue Fue un día de ellos Hay que tomarlo de esa forma Ni modo Vendrán mejores salidas Para Don Julio Ríos De eso no cabe duda Por otro lado Señoras y señores Los Astros de Houston Se han revelado totalmente En Fenway Park Nueve carreras A uno Venció a su oponente A los Red Sox de Boston En un juego Donde El hombre que dijo Quítense todo De una manera extraordinaria Fue el pitcher dominicano Franbert Valdés Al estilo Al estilo de la vieja escuela Lanzando 8 capítulos Solamente 21 carreras Un golrón De Rafael Devers Pero el tipo Se llevó Las banderas Desplegadas Además contó Con gran apoyo ofensivo De parte de los cubanos Jordan Álvarez Y también de Yuri Gullier Quienes produjeron 3 anotaciones Cada uno Reitero El juego 9 a 1 Favoreció a los Astros Y con esto Señoras y señores Están A una victoria De volver a la Serie Mundial Donde no están Desde el 2019 Cuando cayeron En aquella final Contra Los Nacionales De Washington Donde estuvieron Los mexicanos Con los Astros Urquidi Y también Roberto Ozuna Así que los Astros Se han destapado En un juego Donde Señoras y señores Fue en el sexto capítulo Cuando hicieron un rally De 6 De 5 carreras La verdad es que No pudo El picheo de Chris Sale Y el bullpen De los dirigidos Por Alex Cora Y eso marcó la pauta Para que hoy los Astros Estén a una victoria De volver a la Serie Mundial Y la verdad A mi me sorprende Porque yo veía Hasta cierto punto Muy débiles a los Astros Pero en instancias finales Como estas El más pequeño Se vuelve gigante El novato Se convierte en un coloso Y así es como pasa En estas instancias finales Yo le pregunto a ustedes Caballetes ¿Cuál creen Que sea La Serie Mundial? Escríbanlo en la caja Dejen los comentarios Soy Bambino Sedano Le mando un tremendo saludo También los invito A que se suscriban Al canal Y que activen La campana De las notificaciones Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!